Soy El Niño Rivera, desde muy chiquito tuve afición por la música. Yo oía las grabaciones de los septetos de La Habana, allá en Pinar del Río. La cuestión de la música a mí me viene de afición, porque mi abuela tocaba la U, mandolina, bandurria, mi difunto tío Panchito Soto era acordeonista. Entonces, la casa de mi tío tenía el tren colgado en la pared. Y cuando él salía por la mañana, yo lo velaba, cuando él doblaba la esquina, aprovechaba, me encaramaba en una silla, cogía el tren y me metía debajo de la cama a practicar ahí las cosas que le oía a los otros treceros y lo que oía por discos que iba de La Habana para allá. Y cuando yo más contento estoy, veo una mano prieta que levanta la sábana y le veo la cara, diceme, ah, sí que usted va a ser tercero también. Esta noche, en el ensayo, usted va a tener que tocar para que los músicos lo oigan, lo bien que usted toca. El tren de mi tío tenía un brazo un poco, un poco, imagínense ustedes, las manos mías no alcanzaban a las posiciones apenas. Bueno, entonces en el ensayo me hizo tocar. Entonces, cuando terminé de tocar, la gente allí, los músicos me calgaron, le dijeron a mi tío, oye, este muchacho va a hacer una maravilla con el tren. Ese fue mi comienzo como tercero. En esa época, había creceros aquí como difuntos livianos, Isao Villedo, Antonio Rodríguez. Bueno, había una disputa para ser el mejor tremendo. Entonces, yo analizaba mi estilo, yo decía, con el estilo este, yo no puedo sorprender ahí. Porque el tres es una cuestión, un instrumento insípido. Pero el tres hay que sacarle para que interese. Eso es cuestión del mismo instrumentista, tiene que crear sobre el instrumento, porque su campo de desarrollo es bastante corto, nada más que son tres cuerdas y la extensión es bastante reducida. Entonces, me puse para la tarea, oía las grabaciones americanas, que se obtiene bastante en cuanto a armonía se refiere. En esa época existían las orquestas Tomy Do, Cibedigo, Manartichó, Dukeli, y yo lo había hecho, bueno, una inmensidad de orquesta. Y entonces, a través de los discos, pues yo veía las armonizaciones, y yo decía, pero aquí la gente no armoniza igual que esta gente. Oñico Rojas, gran amigo mío, me vio tocar una vez el tren, y se volvió loco, me dijo, pero yo no había ido nunca a tocar el tren en esa forma, como el tiempo lo toca. Dice, te voy a llevar a conocer a la gente de Philly, si no sabes quién son la gente de Philly, digo, no, yo no lo conozco, dice, no, es una gente que hace unas canciones, pero distinta a todo lo que se está, las canciones que tú estás oyendo por ahí. Conocí a Angelito Díaz, conocí a Ticho, su hermano, me presentaron a César, entonces César agarró la guitarra, se puso a tocar, cuando llegué a tocar a César, me quedé encantado, y él me vio tocar a mí. Desde ese momento, pues, empecé a tener relaciones con la gente de Philly. Entonces, se me fue pegando aquello, fui buscando el instrumento, hasta que logré hacer mi propio estilo, donde ya la gente, cuando oía tocar al niño, y oía otro, decía, no, ese no debe ser niño, el niño es ese. Música 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 Música